Tres minutos pasan de las ocho de la mañana. El PITCNT comenzará a juntar firmas para aprobar un referéndum para derogar la ley de urgente consideración votada en el Senado en julio de este año. La propuesta fue apoyada por unanimidad de la mesa representativa. Ahora veremos por qué resta definir si va contra toda la norma y impugnará alguno de los más de 700 artículos. La central sindical necesita conseguir las firmas del 25% del total de inscritos habilitados para votar, que son cerca de unas 607.000 adhesiones. Y lo hablamos con el secretario general del PITCNT, Marcelo Abdala, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, me marío un poco. Son cerca de 500 artículos, 700 es el presupuesto. Sí, correcto. Es que tuvimos que leer tanto en estos meses con tanto articulado que, bueno, finalmente se decide, entonces, cuentan con el apoyo. ¿Qué le falta definir si es contra todo o contra algunos artículos? Bueno, lo primero a destacar es que esto es parte de un proceso largo, sumamente riguroso, con escucha de las distintas opiniones que se viene desarrollando prácticamente desde enero de este año. Porque el Poder Ejecutivo, antes de enviar la ley, envió un borrador a todas las organizaciones y nosotros convocamos a las filiales. Hubieron reuniones antes de la pandemia, además de 500 compañeras y compañeros. Se armaron distintos equipos para analizar los contenidos de la ley. Luego comparecimos en el propio Parlamento Nacional y se abrió un proceso de qué forma manifestar desde la sociedad civil una voz contraria a este proyecto y estrictamente lo que resuelve la mesa es trabajar, encomendar al secretario a que trabaje para la configuración de una comisión nacional pro referéndum con todas las organizaciones sociales y políticas que eventualmente pudieran adherir a una iniciativa de este tipo y que en ese ámbito se defina el contenido y la forma de desarrollo de esta iniciativa. Así que yo calculo que en un periodo de dos semanas aproximadamente ya tendremos un dibujo concreto de qué organizaciones van a participar en la comisión nacional. Esta semana tenemos intensas reuniones. El día 17 se pronuncia la intersocial. A su vez, esta semana van a haber reuniones con FUBAN, reuniones con el Frente Amplio. Se le solicitaron reuniones a todas las fuerzas políticas. Yo calculo que en dos semanas ya estará claro cuál es el contenido de la comisión nacional pro referéndum y allí mismo, porque nosotros no quisimos adoptar una definición a priori desde el movimiento sindical, se hará una elección, digamos, acerca de si se va contra toda la ley, si se va contra algunos artículos. Nosotros tenemos una posición guía que es lo que manifestamos en el propio Parlamento Nacional. Así que yo entiendo en un periodo de dos semanas aproximadamente ya el Secretariado del PICNT estará en condición de rendir cuentas a la mesa representativa y allí sí se adoptará una definición final, podríamos decir, de forma y contenido del proceso de referéndum. ¿Ahí cómo son los tiempos? Y bueno, la ley dice que tú tienes un año desde promulgada la ley, la ley se promulgó a principios de julio, por tanto se puede estimar que hasta la segunda quincena de junio hay tiempo, digamos, de recolectar las firmas y recolectadas las firmas cotejadas por la Corte Electoral, hay un periodo a posteriori de esto, de cinco meses, en caso de que se junte el 25% del padrón electoral, a los efectos de que el soberano, toda la población defina a favor o en contra del contenido del referéndum. ¿Tiene expectativa de que el Frente Amplio acompañe el referéndum? Sí, para nosotros es bien importante, no solo el Frente Amplio, sino otras organizaciones políticas que se han manifestado contrarias, parcial o totalmente al contenido de la ley. Bueno, capaz que ese va a ser el punto que termine de definir qué fuerzas políticas se terminan de afiliar o no. Exactamente, nosotros por lo pronto hemos pedido reunión a todas las fuerzas políticas, inclusive a aquellas que han acompañado la ley de urgente consideración, porque lo cortés no quita lo valiente. Si el PICNT, con toda la legitimidad que tiene, esto ha sido cuestionado para mí en algunos casos, torpemente por algunos legisladores, algunos legisladores interpretaban que como el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa en la forma de darle a una ley su contenido de urgente consideración, que eso implicaba que no se podía plebiscitar, disparate. Otros han cuestionado la legitimidad del PICNT como organización social para desarrollar esta cuestión, cuando en definitiva han habido múltiples antecedentes, algunos exitosos y otros no, de someter leyes de urgencia o no a consideración del soberano. Entonces, sí, para nosotros es bien importante que el arco más amplio posible de sectores sociales y políticos acompañe esta iniciativa. Para decirlo con un ejemplo, por ejemplo, para nosotros es sumamente grave el artículo de la ley de urgente consideración que cambia el carácter y el contenido del Instituto Nacional de Colonización. En ese sentido, no solamente se han quejado los asalariados rurales, sino sectores de productores familiares contra ese artículo. Para nosotros es importante que los mismos participen. Y es ese periodo que para nosotros se termina ahora a fines de octubre. Es decir, en el esquema nuestro estaría previsto poder desarrollar la recolección de firmas con todas las fuerzas sociales y políticas que adhieran entre noviembre de este año y junio del año que viene. Ahora, para ustedes sería fundamental el apoyo del Frente Amplio. Sin el apoyo del Frente Amplio sería muy difícil. Y el Frente Amplio votó la mitad de los artículos. Es decir, la posibilidad de ir contra toda la LUC parecería prácticamente no ser viable en ese sentido. Sí. En general, yo creo que yo pienso lo mismo que vos. Aunque muchos legisladores dicen que han votado algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración con negociaciones que se desarrollaron en el Parlamento para mejorar en algo los contenidos originales. Es decir, hipotéticamente podría estar allí algún artículo que inclusive haya sido votado por el Frente Amplio. Pero a los efectos nuestros, como el mecanismo de selección de los artículos a plebiscitar va a ser de común acuerdo, no va a ser una cuestión por votación. En definitiva, cada parte puede manifestarse de acuerdo a su leal saber entender y al final lo que va a salir es el fondo mínimo común, el mínimo común denominador allí de lo que todos plantean. Hay organizaciones sociales que a nosotros nos han planteado, bueno, nosotros tenemos interés de ir contra algunos artículos, pero otros nos parecen inclusive que pueden eventualmente hasta estar bien. Y nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a ser respetuosos de las opiniones de todos los demás. ¿Y cómo van a ser las negociaciones ahí si una organización cree que el artículo está bien y otra cree que no, por ejemplo? Y bueno, en Uruguay hay mucha cultura de unidad en la diversidad y yo creo que allí se buscarán los mínimo común denominadores que nos aglutinen a todos para poder desarrollar eso. Creo que con mucha conversación, con mucho fundamento, se puede. Evidentemente es una jugada política muy fuerte y ha recibido en las últimas horas algunos cuestionamientos desde el propio Frente Amplio y otros obviamente más duros desde el gobierno. Empiezo por los del Frente. Se dice que quizás no es el momento, que no es oportuno, que el gobierno está fuerte y que es gastar un recurso que se podría usar en el futuro en quizás leyes que sean más importantes para plebiscitar. Eso lo he escuchado de gente, por ejemplo, del sector de Mario Vargas. Sí, yo soy muy respetuoso. Inclusive algunas de esas reflexiones han estado en el caldero, digamos, del debate interno del propio movimiento sindical. El punto para mí es otro, es que no se desarrolla esta iniciativa, opera de manera de detener otras iniciativas que también pueden ser criticadas por el movimiento sindical. ¿Cuál es el punto, digamos, que puede nuclear un conjunto de malestares, de oposiciones que nucleen a vastísimos sectores para en definitiva presentar una lectura clara de que en el país hay una legitimidad del Poder Ejecutivo, legítimamente electo por la ciudadanía, una mayoría parlamentaria, etcétera, pero hay importantes opiniones que hay que tomar en cuenta a la hora de la mediación y de la transacción política. Entonces, yo particularmente siempre he estado convencido que esta podía ser una herramienta en tanto y en cuanto el movimiento sindical no deje de hacer sus prioridades normales. Es decir, nosotros estamos con un centro muy grande en definir la lucha por el trabajo de calidad, estamos participando activamente en el diálogo social por el empleo. El año que viene tenemos un desafío muy grande y es que se cumpla el compromiso del Poder Ejecutivo de que se va a recuperar el salario perdido en este año puente, vamos a tener una negociación colectiva privada sumamente masiva. Bueno, ahora mismo se está planteando la cuestión del presupuesto que lamentablemente desde nuestra perspectiva materializa la regla fiscal establecida en la Ley de Urgente Consideración y se constituye en un presupuesto que no es el que se precisa en el país ahora y menos en un momento de pandemia con cambios regresivos para nosotros importantes. Por tanto, siendo muy respetuosos de las distintas opiniones, yo creo que esta es una cruzada importante, democrática, porque el sentido formalmente podría firmar la iniciativa que nosotros presentemos hasta una persona que comparta de cabo a rabo la Ley de Urgente Consideración, porque una primera etapa la firma es para que el pueblo decida, no es que el que firma ya resuelve que la Ley de Urgente Consideración no está. Bueno, pero en general el que firma es porque quiere cambiarlo y no... Y aparte el pueblo decida trae el Parlamento, digamos, el Parlamento fue electo por la gente. Sin duda, pero por algo la Constitución establece este mecanismo de democracia directa en casos controvertidos, y vaya si este fue controvertido, hay que saber, por ejemplo, que la Constitución de la República le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de ir a una Ley de Urgente Consideración, pero prohíbe que mientras se trata de una Ley de Urgente Consideración se envíe otra, y el Poder Ejecutivo es una ley que parece mucho más un ferrocarril que una ley concreta por un asunto urgente. Entonces, es cierto que la democracia representativa tiene su legitimidad incuestionable en la composición del Poder Ejecutivo y del Parlamento, pero por algo la Constitución establece que el pueblo puede, con un 25% en un mecanismo más corto, es diferente, digamos, digamos del padrón electoral, decir, bueno, esta ley yo la quiero plebiscitar en tal y tal y tal sentido, y el soberano manda más que el representante. Ayer Vergara hablaba de usar el otro mecanismo eventualmente, no el de juntar el 25% del padrón, sino el de juntar el 2% para ir a un primer plebiscito, en el cual se necesita ahí el 25%. Es cierto, hay algunas propuestas que establecen que en vez del mecanismo largo redondeando, juntar más de 700.000 firmas, establezca el del 2% y luego sea llamada a la población de manera no obligatoria, digamos, a llegar a esa cuarta parte. ¿No lo tienen definido? No, nosotros no lo tenemos definido. Hasta ahora nos hemos manejado en general con el mecanismo llamado largo, pero no descartamos si alguien tiene esa propuesta, obviamente que nosotros estamos abiertos a considerarlo. Ahora, yo decía que había otras críticas que venían desde el lado del gobierno. Ahora leía en el diario El País de Hoy una columna de Heber Gato, en la cual creo que resume esa posición. Dice Gato, en el Uruguay hoy hay dos proyectos de país, que es una cosa que el PINCNT lo ha dicho muchas veces también. Un proyecto de izquierda y un proyecto más afiliado, no está tan definido ideológicamente, porque tiene distintos partidos, pero a darle más libertad al mercado, menos controla a la actividad privada económica y es el que ganó las elecciones. Y dice Gato, se lo leo textual para no targiversarlo. Dice, en las elecciones ganó el proyecto de liberalismo económico. Lo que parece olvidar el PINCNT, siempre obsesionado con su búsqueda de un protagonismo político que no le corresponde, es que este segundo modelo es el que eligió la ciudadanía en las recientes elecciones y que para respetar esa voluntad recién emitida debería no obstruir por razones de lealtad institucional su implementación sin crear desde el comienzo dificultades que obstan a la estabilidad de la democracia. Bueno, discrepo de cabo a rabo con la interpretación del señor Gato, ¿no? En primer lugar, porque lo que él llama proyecto de izquierda, el movimiento sindical uruguayo no tiene una definición, digamos, de carácter partidista a diferencia de otros movimientos sindicales en el mundo, pero sí tiene definiciones de carácter político vinculado a la defensa del interés de los trabajadores. ¿Ustedes recomiendan votar a Frente Amplio? No, eso no existe. Yo pido una prueba de en qué momento el PINCNT dijo vote a tal o a cual. ¿Y ustedes dicen que hay dos modelos? Que hemos criticado elementos que luego se convierten en una reglamentación del derecho de huelga o en algunos discursos de algunos legisladores que, en definitiva, pretenden retrotraernos a situaciones anteriores a la Organización Internacional del Trabajo. Cuando en Uruguay no hay afiliación obligatoria al sindicato y el trabajador autoriza a que su cotización sindical le sea descontada por planilla y pretenden retrotraerse en eso, cada uno se hace cargo de su posición. Pero yendo ahí... En las elecciones, sin decir vote al Frente Amplio, el derecho lo hace. No, en ningún momento. Cuando nosotros explicitamos que hay dos proyectos de país, es más, pueden haber distintas configuraciones políticas que estén en un modelo que no sea de la desregulación de las relaciones laborales. Ahora, te comento en torno a eso que tú me preguntabas del señor Gato. En primer lugar, en Uruguay nunca ha existido, digamos, ningún tipo de avance contra la libertad del mercado. Entonces está mal la caracterización que él hace de los distintos proyectos de país. Y en segundo lugar, yo me pregunto, ¿implicaría que se haya, digamos, definido un proyecto de país distinto a un proyecto de país intenso en políticas públicas para defender el trabajo, con un rol contracíclico del Estado, con negociación colectiva? ¿Nuestro reconocimiento y nuestra lealtad institucional implicaría que nos disolvemos y dejamos de hacer, no hacemos más nada? Me parece una concepción de la democracia sumamente recortada. No, creo que lo que él apunta es que hay un gobierno recién electo por la gente y que en menos de un año ya se le pone un obstáculo muy grande, una ley fundamental. Yo no creo que sea un obstáculo. Que el pueblo decida no es un obstáculo. Para mí no es un obstáculo. Usted sabe que todo el tiempo que va a juntar las firmas, incluso para ustedes mismos, digamos, toda la fuerza, el debate político va a estar canalizado en eso. Sí, pero ¿por qué se toma eso como un obstáculo? La participación del pueblo es un obstáculo a la democracia. Yo te aceptaría que nosotros hubiéramos tenido un comportamiento no leal con las instituciones, por ejemplo, si hubiéramos promovido comportamientos en medio de la pandemia que no sean cuidadosos de la política sanitaria del gobierno. Y hemos hecho, inclusive, movilizaciones masivas con estricto cuidado de las normas sanitarias. O que, ante la convocatoria del Poder Ejecutivo, ¿qué hacemos en este marco con el mundo del trabajo? Nosotros no hubiéramos participado en el diálogo social por el empleo, que, entre otras cosas, nosotros propusimos. O que no hubiéramos, digamos, tenido una visión que, siendo defensores del interés de los trabajadores, reconoce que en un marco de pandemia hay situaciones que son excepcionales. Ahora, poner, depositar en el soberano una decisión tan importante de un proyecto de ley, que cambia las reglas del juego en materia de legítima defensa, que establece un ámbito de inteligencia donde son secretos, inclusive elementos, que, por ejemplo, tú has investigado, vinculados a los derechos humanos, que cambia la ingeniería de la educación, elimina el sistema nacional de educación, elimina los consejos desconcentrados, cambia el estatuto del docente, establece una potestad en el director casi que de definir las relaciones laborales a la interna del liceo, que cambia la economía del Estado, establece la regla fiscal, establece cambios en materia energética, establece contravenciones de lo que está definido en la Constitución como derecho de huelga. Yo creo que si no hacemos nada, bueno, en realidad... Algunos de esos, no todos, no todos, pero algunos de esos estuvieron muy claramente planteados en la campaña electoral y la gente votó. Sin duda. Por ejemplo, el derecho de huelga. Por eso nosotros no cuestionamos la legitimidad del Poder Ejecutivo, más allá de nuestra diferencia, en presentar el proyecto. Pero que no se cuestione la legitimidad del soberano de decidir, porque el plebiscito es para eso, ¿no? Nosotros vamos a juntar firmas para que decida la gente. Y si la gente decide, bueno, bien de bien con esta ley, ya está. Bien, Marcelo, tenemos que cambiar el tema. Igual, de todas formas, la línea es muy delgada, ¿no? Porque recortemos los spots también del PIT-CNT cerca de las elecciones, hablando de no a los cambios y el modelo de los dos países, que es un poco, me parece, lo que estaba planteando. Yo tengo una visión muy crítica de las políticas públicas frente a amplistas. No, sobre los spots que queda un poco claro, pero de todas formas, y yendo un poco más, porque otra de las cosas que decía el PIT-CNT es votar la LUC y todo lo que implicaba en el medio de una pandemia, cuando había una emergencia sanitaria, una emergencia también laboral, podríamos decirlo así. Y se toman otras decisiones a raíz de eso, que es esta licencia que se puede posponer, la que corresponde a 2019, hacia 2021, lo hablábamos el otro día con el Ministro de Trabajo, y el PIT-CNT no está de acuerdo. De ninguna manera. Se queda rebajar los derechos de los trabajadores. Totalmente. Y además de una forma que contraviene la propia ley de licencia, que establece... La licencia es una suerte de convenio colectivo entre las partes. En una empresa hay una ley que establece, la licencia tú que generaste en el 2019, la podés gozar hasta diciembre del 2020, se conversa entre la empresa y los trabajadores, bueno, mirá, nosotros tenemos bastante trabajo ahora, no podemos dar la licencia, entonces los trabajadores dicen, bueno, dámela en tal momento, etc. Esta ley cambia la posibilidad de disfrute, digamos, de la licencia anual reglamentaria, sin negociación alguna, porque se planteó y de manera sumarísima solamente de plantearlo se mandó como proyecto de ley. Es decir, no fue conversado al detalle ni en el diálogo social por el empleo ni tampoco en el Consejo Superior Tripartito, y establece una discrecionalidad del Poder Ejecutivo que si las partes no llegan a un acuerdo, lo mejor es que las partes propias lleguen a un acuerdo, el Poder Ejecutivo dice de manera sumarísima, tú no tenés licencia, pasa para el año 2021. Está mal. Está mal porque la licencia es un convenio colectivo que hay que articular intereses a veces convergentes y a veces distintos, porque nosotros no tiroñamos, digamos, para salir de licencia en un momento que de repente es notorio, la empresa tiene un altísimo volumen de trabajo. Bueno, lo que dicen desde el Ministerio es precisamente eso, que en realidad lo que van a impulsar es un diálogo entre las dos partes y que el Ministerio finalmente es el que va a tomar la decisión. Está mal, está mal el arbitraje en ese sentido, tienen que ser las propias partes las que regulen el asunto porque son las que saben, ¿no? Va a una empresa y pone tal o cual argumento, ¿cómo hace el Ministerio para acotejar si eso es correcto o no? Lo que saben son los trabajadores y la empresa. Dice, bueno, de repente está, fenómeno, no salimos en este momento porque sabemos que hay demasiado trabajo porque vos estás en una situación complicada, salimos en este otro momento pero con esta y esta y esta condición. Está el tema del salario vacacional en el medio también, ¿no? También, claro, que lamentablemente el salario vacacional muchas veces se utiliza, digamos, y más en estos momentos que hubo tanto seguro de paro. Se va a usar mucho más para tapar agujeros que para el elemento que fue creado que era el lindo disfrute de la licencia, ¿no? Entonces yo creo que por método y por contenido es una ley negativa y realmente se pasaron por arriba la negociación colectiva, ¿no? Bien. Marcelo, en otro tema, la nacionalista Carmen Azein va a presentar un proyecto de ley para que el PIT-CNT esté obligado a tener una personería jurídica. ¿Qué es lo que tiene ahora? Bueno, nosotros nos regulamos por los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Yo le recomendaría a esa legisladora que hable con el ministro porque en este caso sí hay un diálogo interesante entre el Ministerio de Trabajo, las Cámaras Empresariales y el PIT-CNT. Lo que dice la OIT es que la organización sindical es una organización singular. Es sin fin de lucro pero tiene el objetivo de defender los intereses de los trabajadores. Entonces hay que respetar la independencia, la autonomía, es decir, el movimiento sindical es independiente de los partidos políticos, del Estado, de los patrones y resuelve autónomamente su orientación. Nosotros no le pedimos permiso a nadie para resolver lo que entendemos y es autárquica, dice el PIT-CNT. Esto es la OIT, perdón. Esto es que se organiza como establece. Eso es lo que está reconocido en la Constitución. En realidad lo que piensan algunos legisladores más que una cuestión de personería jurídica es un elemento de reglamentación sindical. Y yo estoy de acuerdo con la personería jurídica. La UNRRA tiene personería jurídica, por ejemplo. Claro, no, lo que dicen es que no quiere... Después Graciela Vianche, por ejemplo, lo explica, dice que estamos muy lejos del sindicalismo argentino, pero tener esto... Sí, a veces mejor para Uruguay, ¿no? Lo digo con mucho respeto porque... No, no, pero es que lo dice justamente para bien. Lo dice para bien diciendo, bueno, pero está bueno saber cuando se hablan de, bueno, tienen tal hotel o lo que sea que pertenezca al sindicalismo en Argentina. Bueno, conocemos el caso de Balcedo, por ejemplo, que lo tenemos cerca. Es que en Argentina hay dirigentes, yo no quiero generalizar porque toda generación es negativa, pero más que dirigentes sindicales son capitalistas, son dueños de estaciones de servicio, dueños de... Bueno, pero lo que decían era que esto era una forma también de controlar que eso no sucediera en nuestro país. Para adelantarse. Claro. Nosotros lo que estamos de acuerdo es que se desarrolle un mecanismo de personería gremial tal cual establece la OIT y que en ningún caso esa forma de personería gremial que acepta la singularidad del movimiento sindical no se preste para injerencias desde el aparato del Estado en los asuntos del movimiento sindical. Es decir, que haya un mecanismo de personería que reconozca esa cuestión. Hay muchos sindicatos que tienen personería jurídica, otros no. La OIT no pide que tengan personería jurídica. La OIT lo que pide es que se le reconozca la independencia, la autonomía y la autarquía del movimiento sindical. Y eso es lo que está recogido en las mejores tradiciones digamos de nuestro país, donde la Constitución dice que se debe promover la actividad sindical aunque se ha hecho muy poco. Entonces... Don, te quería decir dos puntos más de este proyecto de ley de Asiaín. Uno dice la derogación de la obligatoriedad de los empresarios de descontar las cuotas sindicales y el otro es no solamente la elección de autoridades sino también las asambleas que sean en ámbitos de actividad gremial, todos los ámbitos, o sea, un voto secreto. Eso es reglamentación sindical. Lo primero es absolutamente antiobrero, digamos, porque repito, en Uruguay no existe la obligación a afiliarse al sindicato. En otros países existe. Inclusive en algunos países cercanos había hasta un impuesto sindical donde tú estabas afiliado o no y el Estado te cobraba una cotización sindical que luego se la daba. ¿En qué países? Y hasta hace poco existía, por ejemplo, en Brasil. Nosotros siempre tuvimos una visión crítica de eso. En Uruguay la afiliación al sindicato es libre. Ahora, si yo soy libre de afiliarme al sindicato y le firmo a la empresa una autorización para que me descuente la cotización por planilla para dársela a la organización, ¿quién es el Parlamento para decir que eso no se haga? Primero es inoperante porque en la mayoría de los casos estos son acuerdos de negociación colectiva que son previos a la ley de negociación colectiva. Pero es realmente una actividad contra... Ese es un artículo contra la organización de los trabajadores. Y el otro artículo acerca de cómo se deciden las asambleas generales. Por ejemplo, yo estoy convencido que es absolutamente correcto que las elecciones a la dirección sindical, que siempre es la dirección nacional, una comisión electoral, y todos los sindicatos tenemos una comisión fiscal que audita y vigila las finanzas, sea por voto secreto y directo de todos los afiliados. Esta persona pone allí que también las asambleas... Se ha secreto todo. Es una injerencia inadmisible en el asunto del movimiento sindical. Y todo el mundo se pregunta, ¿cómo funciona el movimiento obrero? Y yo me pregunto, ¿y alguien se pregunta cómo funcionan las cámaras? ¿Cómo funciona la asociación rural? ¿Cómo funcionan las gremiales empresariales? ¿Por qué la asociación rural tiene el predio de la asociación rural de Montevideo, que es de la intendencia? Cuando se habla de la injerencia del movimiento sindical en los asuntos políticos. Supongo que la asociación rural... Ustedes saben que en Uruguay el primer código rural lo hizo el señor Ordoñana, presidente de la asociación rural. Salió de una entidad gremial el primer código rural en el año 1875. Entonces, creo que la vara está sesgada contra el movimiento obrero. Yo le aconsejaría, termino con esto, le aconsejaría a esos legisladores que hablen con el Ministro de Trabajo. Porque a nosotros el Ministerio de Trabajo, inclusive con la misma composición política del Parlamento, nos dice otras cosas en esta materia. Igual supongo que al tener personalidad jurídica como supongo que tiene la Federación Rural, eso la encuadra en los controles que siempre el MEC tiene que hacer a todo y le hace a los clubes deportivos, a todo. Lo que dice la senadora es que si no tuviera nada que ocultar el sindicato, no tendría problema... Pero es que nosotros no tenemos nada que ocultar. Yo hice público en un medio de comunicación colega de ustedes, el balance del PICNT. ¿Cuánto entra? El PICNT es una central de sindicatos. Cada sindicato aporta. Por cada trabajador afiliado cotizante, que no es lo mismo, tenemos mucho más afiliado que cotizante, 17 pesos por trabajador. Nosotros somos absolutamente transparentes, hay una comisión fiscal... Así como la UNRRA tiene personería jurídica, llama la atención que el PICNT se ponga de punta en contra de la posibilidad de tener... No, no, no estamos en contra. Te estoy diciendo que nosotros inclusive estamos trabajando en un proyecto que recoja el contenido de la VIT en un concepto nuevo que es la personería gremial, digamos, y que eso lo estamos conversando a los efectos de que en algún momento con la debida resolución del PICNT, etc., se pueda convertir en un proyecto de ley. No de esa naturaleza, porque eso no es una ley de personería gremial, eso es reglamentación sindical. Que en nuestro país, por suerte, de acuerdo a sus mejores tradiciones, nunca se avanzó. Bueno, la dictadura pretendió avanzar en eso y no logró evitar que la CNT... Dijo que era ilegal la CNT, había que crear otros sindicatos de colaboración con los patrones y la gente se reafilió al PICNT. No, se reafilió a la CNT. Hablaba de la primera decisión. Una reafiliación masiva a la CNT y bueno, siguió funcionando lamentablemente en la clandestinidad. Marcelo Obdala, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gustazo, gracias. Gracias.